La venganza será terrible Estamos promoviendo un poco el espiritismo de este programa porque hemos notado que está en decadencia con respecto a otras supersticiones que no quiero nombrar. Ya hemos hablado en estas charlas de los inicios del espiritismo, de las hermanitas Fox, de Allan Kardec. Contamos lo que sucedió con el físico William Crook, que se enamoró de un fantasma, bueno, como cualquiera, fatal que suceda. ¿De qué otra cosa se enamora Hugo? Hemos contado el otro día también, el otro día era 20 años, con esa liviandad que tenemos para decir el otro día, que Víctor Hugo era medium. No Víctor Hugo Morales, que efectivamente es medium y ya lo sabe todo el mundo, sino Víctor Hugo, ¿no? El príncipe de las letras francesas. Hemos contado también sesiones literarias en donde se presentaban fantasmas de escritores ilustres y que a veces, accediendo a pedidos de la concurrencia, se escribían alguna cosa. Y hoy tenemos nuevas páginas para este catálogo y hablaremos primeramente de Joseph Weisenberg, que nació en 1855 en Berlín. Allá por sus 42 años dijo que se le había aparecido Cristo, nadie menos, y que le había conferido dos dones, el de curar y el de comunicarse con los muertos. Yo prefiero el segundo, porque para curar está el doctor Caragenciado. En cambio, para comunicarse con los muertos... También. También. Weisenberg se encargó de que muchos se enteraran de la suerte que había tenido, digo, de esta visita divina, etc. Al poco tiempo la casa llenó de gente, imagínense, vecinos que querían hora curarse de algún mal, hora comunicarse con los que no habían podido curarse un mal. Los vecinos de la cuadra aseguraban que Weisenberg hacía no menos de cuatro o cinco milagros por día. El día, no se iba a dormir tranquilo el tipo si no hacía cuantimenos cinco milagros. Si no los hacía, él sentía que había perdido el día. Pero como, bueno, no daba abasto en esta tarea de milagrear, delegó en algunas personas ese poder. Personas que hacían milagros en su nombre. Entre los nuevos ordenados había muchas mujeres y entre ellas estaba una chica llamada Gretchen Müller, conocida por sus predicciones. Porque Gretchen predecía. Había anunciado, por ejemplo, que Weisenberg la amaría. Bueno, y ella no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como médium, el propio Weisenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá. Porque hay algunos que van en chiste, por no decir otra cosa. Y se llamaba Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adéctos. ¿Serios y verdaderos? Sí, no como los falsos y jodones. Weisenberg consideraba que el espiritismo anterior, el de los primeros tiempos, aquel intuido por Kardec, era condenable. No le gustaba. Y entonces decretó que sólo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. Si algún otro se comunicaba con los muertos, era bajo cuerda, era en forma ilegal, ¿entiende? Se trataba de comunicaciones clandestinas que no eran realizadas conforme a derecho. Todos los miércoles, Weisenberg, que se quedaba encerrado en una habitación, en la cual solamente él y algunos seguidores tenían autorización para entrar, así en sus operaciones. Es decir, tenía encuentros con algunos personajes del más allá, algunos muertos ilustres. Su más frecuente visitante era el canciller de Guerro, Bismarck. Weisenberg aprovechaba estas visitas para transmitir a la población discursos pan-germanistas, a través de la voz del propio canciller, Bismarck. Y también decía conversar a veces con Lutero, con Martín Lutero. Y con mucho esfuerzo también, decía haber conseguido la materialización silente, eso sí, de la figura de Aristóteles. Weisenberg y sus creyentes aseguraban que Aristóteles, Atención, eh, Aristóteles, no era como lo habían figurado en mármol los artistas, o sea, barbudo y corpulento. Estos, los serios buscadores del más allá, bla, bla, dijeron que Aristóteles era pelado y gordo. Y esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías, que ya habían convocado a Aristóteles y que habían visto que efectivamente era corpulento y barbudo. De modo que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido, no al verdadero espíritu de Aristóteles, sino algún otro espíritu usurpador. Es curioso que ninguno dijera que no había tales espíritus y que todos eran inventos. No. Antes bien decían que había un espíritu colado que asumía el papel del otro. El engaño estaba en que un espíritu engañoso se hacía pasar por Aristóteles. No. En que no había ningún espíritu y había uno escondido atrás de la puerta. No. No. Bueno, ante la cantidad de evocaciones que le pedían, Weisenberg, que se hacía llamar Maestro Divino, Está muy bien. Sí, sí. A mí, presénteme sencillo. Dígame Maestro Divino. Bueno, Weisenberg transmitió una parte de sus poderes a discípulos que le debían completa obediencia. Si le desobedecían, los poderes les eran retirados por una especie de excomunión. Allá, a comienzos del siglo XX, el Maestro Divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar a unos 3.000 vienes. Es más grande, muy grande. Luego de la muerte de Weisenberg, finalmente se murió. Los serios buscadores del más allá siguieron con sus actividades hasta que los nazis les prohibieron las reuniones. Y Chau. Chau. Chau terminó esta parte de la historia. Segunda médium, esta fue Eusapia Paladino. ¿Qué tal, Eusapia? Nació en 1854 en Italia. Y a fines del siglo XX, del siglo XIX, perdón. A fines del siglo XX estaba muerta. Andaba por Francia y allí fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia era especialista en convocar músicos del pasado. Como ocurre con algunas audiciones. Bien. Ahí estaba esta tipa convocando. Sabían ir algunos astrónomos de Fontenoy, Camille Tramavion, hombres interesados en asuntos extraños, si uno cree que la astronomía es un asunto extraño, ¿no? Bueno, y ellos escribieron mucho acerca de las sesiones con Eusapia. Supongo yo que hablarían de mesas voladoras o giratorias, de luminosidades, de golpes opresivos. Pero lo más interesante eran los conciertos que daban los espíritus oportunamente llamados. Por ejemplo, en un salón al que fue invitada la chica Eusapia, el salón de los esposos Blech, se dispuso una serie de instrumentos para que, llegado el caso de que aparecieran los espíritus de los músicos, pudieran tocarse algo. O sea, no se producía la materialización del músico. No aparecía Chopin, ahí, qué sé yo. No. Sino que la música era ejecutada por alguien o por algo. Para mí era el espíritu de estos grandes artistas. ¿No era un disco? No. Dicen que Beethoven tocó para ellos. Pero poco. Tocó poco porque sucedió que el astrónomo este de Fontenoy, que era un violinista pero malo, quiso acompañar la música de Beethoven y sólo consiguió que todo volviera a silenciarse, ya que el bueno de Beethoven se las tomó. Entonces el otro, claro, imagínate, hacerle armonía de violín como la orquesta de Juan D'Avienso. La última historia es en sí la de una materialización. La medium fue la condesa von Motke y sucedió en Berlín en 1901. Los asistentes eran la princesa Kadaya y George Larsen. Se trataba de convocar a la esposa muerta de Larsen. Muy bien, escribió el propio Larsen, ¿no? Dice, En medio del frenesín de la condesa, que estaba, qué sé yo, se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer vestida como una recién casada con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. Doce años antes. Yo llevaba a esa mujer al altar, escribió Larsen. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él, lo abrazó, y a requerimiento del propio Larsen, su esposa le entregó un trozo de velo, del velo que tenía, ¿no? Que Larsen debió conservar como el más valioso tesoro mientras vivió. Bueno, hubieran pedido alguna otra cosa, qué sé yo. Cuando el espíritu desapareció, el encuentro con la médium vino a complicarse porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido, que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa, como haría cualquiera. ¡Eh, cómo que se va! ¡Convóquemela de nuevo! ¡Esa es mi mujer! ¡Esa es el tipo! ¿Qué se piensa? Bueno, ante la reticencia de la médium, decía, no, qué sé yo, Larsen, ¿qué hizo? Extrajo una pistola. Ah, bueno. Sacó un revólver y entonces, naturalmente la médium, ya con una pistola amputándola, apuntándola sería mucho mejor. Es curioso que uno usa una pistola para amputar. Es un desperdicio. Es un desperdicio, verdaderamente. La médium, asustada, intentó un nuevo acercamiento a la finada, pero no hubo respuesta. Eh, qué sé yo, a ver a la mujer de Larsen, si anda por ahí, nada. ¡Eh, mira, mira que le tiro! ¡Eh, decía el loco! Y enojar, y es enojadísimo Larsen, agarró y disparó el techo para dar énfasis a la amenaza. ¿Ve cómo es uno? ¿Qué se piensa? ¡Pum, pum! Tiró tres, cuatro tiros. A ver si es que, ¿quién se creen que soy? Habrá dicho. Es un énfasis especialísimo. Nuevo intento de la señora Von Molke y nueva ausencia de la mujer de Larsen. Entonces, George Larsen golpeó a la condesa directamente y abandonó aquella sala para siempre. Se enojó. Fue a otra sala y amenazó a otras médiums. Al final terminó en cana. Lo condenaron a un año de prisión acusado supongo yo de amenazar a médium con una pistola. ¿Qué es eso? Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar a médium con una pistola intentando que esa persona convoque a nuestra esposa fallecida merece un año de prisión. Y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no, hubiéramos podido seguir contando la historia de Larsen. Y este es el fin de nuestro catálogo que me gustó muchísimo. Pero de todas me parece que la que más me gustó fue la de esta señora que convocaba a los músicos, la Eusapia Paladina. Estaba bien. Por lo menos había buena música. No sé cómo lo haría. Pero había buena música y eso ya siempre una cuestión casi del más allá. no sé a quién dedicar esta charla posiblemente a uno de los músicos convocados. Al amigo Beethoven que se las tomó cuando el astrónomo de Fontenoy quiso metérsele a tocarle encima. Le hacía firuletes, le hacía contracantos, le hacía segundas voces pero un poco mal. Todo eso que hacen las personas que se meten. Y Beto, ¿dónde se fue? ¿Qué haces? Yo tocaba. Así, andás seguido cuando vos habrá dicho. No, no dijo nada. Habrá dicho. El género del habrá dicho es extraordinario. El mundo sería mucho más razonable si las personas hubieran dicho lo que el sentido común nos dice que habrán dicho. Sería más razonable y más injusto todavía. Bueno, ¿qué podemos escuchar? Vamos a oír una composición de Beethoven que yo creo el alegre de la sonata para piano número 12 de nuestro amigo Lundwig tocada por otro amigo que es Daniel Barenboe. Así que buen pensamiento hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!